Estando inmerso en medio de estos apiarios en el municipio de Saravena, Finca Villalicia, sintiendo la impotencia y el miedo dentro de estos trajes que prometían protegerme de los inevitables ataques de las abejas en defensa propia, aprendí a darle valor e importancia a estos pequeños animales. Guiados por Don José, aprendí que las coloridas y olorosas mielíferas del género apis, sí, me refiero a las abejas, tan temidas, tan necesarias, son varias y algunas no atacan, o mejor, no todas están tentadas a ir a la defensiva en busca de la protección de sus dulces y atractivos panales. Estas que observamos, por ejemplo, son el resultado de un accidente de investigación ocurrido en Brasil. Allí, unas abejas reinas extraídas de Tanzania, en África, escaparon y se mezclaron con otras domésticas, dando origen a una hibridación llamada abejas africanizadas. Estas abejas africanizadas se expandieron, se propagaron por toda América, avanzando grandes distancias cada año. En la actualidad hay muchas que son totalmente silvestres, pero también son utilizadas para producir miel de muy buena calidad. ¿Qué se necesita? Buenos bosques, abundantes flores y tranquilidad en sus colmenas.